Col flechida en cacao y en pernil. Primero que todo, lebollice la col, la col de embarda o repollo. Después de lebollirla, se agarra y se fricha. Ya sabía la flechideta, agarre los riqueos. Sal, pimienta blanca y tomillo. Y ahora que ya está casi todo, agarren y le piquen cacao o armela picada. Y le piquen un poco de cacao o un poco de armela, cuidado. Va, como en el chén. Ahora, cuando ya lo tengamos menechado, agarren y le piquen la queixa de pernil. Así, traqueche de pernil. La col, tengo que mirar porque ya está bien tendreta. Ahora que ya está bien flechideta y el pernil picadero, agarren formato rallado y piquen un poco de formato rallado. Y lo manejamos todo. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. un sofechillet. Ahora lo ven y ya lo tenemos a punto de harinar. Lo podemos mezclar como si fuera en carne o lo podemos poner en pez. Ya lo tenemos.